Hemos visto últimamente mucho más participantes nuevos en la industria. Hay nuevas aplicaciones, desde producción de biodiesel y tratamiento de aguas residuales, hasta uso de metanol como portador de hidrógeno para células energéticas y como combustible de automóviles, camiones y autobuses. Por ello, cada vez que se agrega un nuevo usuario, productor o distribuidor, hay que educarlo en la materia. Tiene que saber sobre los riesgos de trabajar con metanol y cómo disminuir esos riesgos. El metanol se usa mundialmente como eficaz materia prima química y combustible. Este video es una fuente de información para metanol y ha sido creado para fomentar el manejo seguro del metanol y disminuir los riesgos de salud a empleados en el lugar de trabajo, el medio ambiente y la comunidad. Es un acompañante del manual impreso más extenso del manejo seguro del metanol, disponible gratuitamente en metanol.org. Los puntos clave que incluiremos en este video son las propiedades físicas básicas del metanol, los riesgos clave asociados con el manejo del metanol, maneras de reducir la exposición al metanol, incendio o escape al medio ambiente y qué hacer cuando ocurre algo imprevisto relacionado con el metanol. Comencemos con lo básico. ¿Qué es metanol? El metanol es un producto químico básico que se usa en la producción de una gama amplia de materiales. Se le llama también alcohol metílico o alcohol de madera y puede encontrarse en todo, desde el limpiador de parabrisas hasta células energéticas. El metanol forma parte de prácticamente miles de productos diferentes, adhesivos, pinturas, tableros aglomerados, plásticos. También se usa como fuente de combustible alterna y aditivo para la gasolina para reducir sus emisiones perjudiciales. Por sí solo, en automóviles de carreras ofrece muy alto octanaje, alto rendimiento y es mucho más seguro que la gasolina. El metanol es un líquido en color orgánico a temperatura y presión ambiente. Veamos las propiedades físicas básicas del metanol. Primero, el metanol es un hidrocarburo de fácil ignición que se quema en el aire. Segundo, el vapor del metanol es más pesado que el aire. Por ello, si hay un escape, el vapor del metanol podría acumularse en espacios confinados al ras del suelo o áreas de baja altura. Tercero, en ciertas circunstancias el vapor del metanol explota con la ignición. Cuarto, el metanol es una toxina. La ingestión puede causar la muerte. Quinto, el metanol es totalmente hidrosoluble. Veamos los peligros de incendio del metanol. El metanol es extremadamente inflamable y libera vapores extremadamente inflamables a la temperatura ambiente y cuando se mezcla con el aire, puede quemarse al descubierto. La característica única del metanol es que en general cuando se quema no se ve la llama, especialmente si se ve hacia la luz solar o una luz brillante. A veces puede verse un resplandor trémulo, como el del asfalto en un día caluroso, pero no necesariamente se verá la llama. Durante nuestro simulacro con los bomberos, la gente vino solo para ver qué sucedía. Notaron que los bomberos se acercaban muy lentamente y se preguntaban cuál es el problema, por qué no entran y se meten de lleno a la extinción de fuegos. De hecho, los bomberos tenían dispositivos infrarrojos con los que simulaban estar viendo las llamas a medida que se acercaban. Hay que usar prácticas de seguridad de sentido común. Es esencial eliminar fuentes potenciales de ignición, no fumar, no encender motoros de vehículos y no usar herramientas que produzcan chispas. El trabajo en caliente es la primera causa de muerte relacionada con el manejo del metanol. Por ejemplo, es peligroso soldar, cortar con soplete, tratar con calor, esmerilar o usar herramientas motorizadas. En la industria de biodiesel, el trabajo en caliente es el riesgo que más nos preocupa. De hecho, hemos perdido vidas debido al trabajo en caliente realizado en un tanque de almacenaje o tanque de metanol donde una chispa o llama causó una explosión. En 2006, los trabajadores de una planta de tratamiento de aguas residuales en Florida usaron un soplete con acetileno para cortar el techo de un tanque de metanol. Hubo una explosión que le quitó la vida a dos trabajadores y lesionó gravemente a un tercero. En nuestra investigación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Bethune Point en Florida, aprendimos que los trabajadores deben capacitarse para conocer y entender los peligros de los materiales con los que trabajan y tener programas eficaces de trabajo en caliente para controlar las fuentes de ignición cuando trabajen cerca de materiales inflamables. TETRAEDRO DEL FUEGO El triángulo tradicional del fuego consta de tres elementos, calor, combustible y oxígeno. Es decir, que al quitar uno de ellos, se apaga el fuego. Lo que han determinado los científicos es que existe un cuarto elemento en esa cadena de combustión, la reacción en cadena química. Así que ahora, en vez del triángulo del fuego, lo llamamos el tetraedro del fuego y así es como los extinguidores químicos resuelven eficazmente los fuegos al interrumpir dicha reacción en cadena química. Y en incendios con metanol, con lo que llamamos fuegos de presión o fuegos tridimensionales, con una combinación de agua, espuma y un extinguidor de polvo químico seco, se apagarán esos incendios de manera eficaz. Medidas de seguridad básicas. El metanol es tóxico. No lo coma, beba, respire ni se ponga por encima de éste. Las rutas de la exposición al metanol son respirarlo, contacto cutáneo, contacto ocular y tragarlo. Evite respirar los vapores del metanol. Si alguien inhala los vapores del metanol, lleve a la persona al aire libre. Ayude con la respiración si es necesario y obtenga atención médica inmediatamente. Los síntomas de inhalación incluyen irritación de las vías respiratorias, dolor de cabeza, adormecimiento, náusea, confusión y pérdida del conocimiento. Evite el contacto ocular con el metanol. Si se salpica metanol en los ojos, enjuáguese suavemente con agua corriente por lo menos 15 minutos. Levante el párpado superior e inferior durante el enjuague para asegurar que se limpie el tejido accesible de los ojos y párpados y obtenga atención médica. Evite el contacto del metanol con su piel. Si sucede, quítese la ropa contaminada, lave la piel expuesta con abundante agua y jabón y obtenga atención médica si se presentan síntomas de toxicidad o irritación. Nunca ingiera el metanol. Debido a que es un alcohol, la gente tiende a veces a creer que no es diferente de cualquier otro alcohol que podría ser potable. Y no lo es. El metanol es especialmente tóxico cuando se ingiere. Un cuarto de taza de metanol puede resultar mortal. Se ha demostrado que menores cantidades causan ceguera irreversible. Si sospecha que alguien ha ingerido metanol, no induzca el vómito. Obtenga atención médica inmediatamente. Los síntomas del envenenamiento por metanol podrían tardar hasta 24 horas en aparecer e incluir debilidad, mareo, náusea, vómito, ennoplecimiento de la vista y pérdida del conocimiento.